Universidad Autónoma de Sinaloa, hace el segundo informe de labores. Con un creciente número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, sumado a nuevos posgrados de calidad y a la participación en proyectos nacionales a través del Parque de Innovación Tecnológica y la Oficina de Transferencia de Tecnología, la UAD impacta en el desarrollo del país. Consolidación 2017. Sursum Versus. Sursum Versus.